vidrios y espejos universal somos especialistas en vidrios puertas de baño fachadas comerciales espejos y mucho más llámenos al teléfono 25 92 4 6 98 25 92 4 6 98 nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde somos los más antiguos de cartago con más de 30 años de experiencia en el mercado para cotizaciones envíela al whatsapp 6245 9472 6245 9472 estamos ubicados en cartago centro 75 metros norte de la estación de bomberos de cartago vidrios y espejos universal